Mencionaste que Ethereum tiene que actualizar, tienen asuntos con la escalabilidad, con tarifas exorbitantes, están construyendo Ethereum 2.0, están poniendo un montón de cosas en la segunda capa, son como caminos que compiten. Mientras tenés cosas como Cardano, Solana, tenés la cadena inteligente Binance, tenés Tezos, tenés todas estas blockchain viniendo quitando participación de mercado. ¿El futuro será todas estas cosas? ¿Habrá un claro ganador? Me pregunto por qué la gente sigue asegurando que Ethereum será capaz de juntar todo y ganar la carrera. Porque mientras tanto tenés a todos estos equipos hiperfocalizados en solo hacerlo en la capa base, no agregando una solución de segunda capa para ayudar al proceso. Lo están construyendo desde abajo. Así que se ve como un tiempo muy interesante donde todo está en la área y podría ir de cualquier manera. Me interesa mucho escuchar tus pensamientos acerca de la dirección. Yo no entendía por qué funcionaban ninguna de estas cosas hace media década atrás. Es por eso que escribimos todos estos documentos, los escribimos por nuestro propio beneficio. Como ¿Qué es una blockchain? No había una definición rigurosa, precisa, matemática para eso hasta que Ashlos, Juan y Nico Leonardis se juntaron y crearon un modelo GKL. Ahora puedo leerlo y decir que tengo una definición precisa, matemática acerca de qué es una blockchain. Realmente ahí entendés si prueba de participación funciona o no. Si hablas con la gente de blockchain te dirán que es un movimiento continuo, una completa estafa, no funciona en absoluto y solo dirán cosas bizarras. Nada en participación, ataques de largo alcance, bla, 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 bla. Dicen cosas. Ok. Quizás en 2011 con Purecoin y en 2013 con NXT tenías algunos puntos válidos. Pero lo que nosotros hicimos y otros hicieron, como la gente de Cornell con Snow White, lo que hizo Silvio con Algorand, lo que Vitalik eventualmente hizo con Kasper, escribimos documentos. Nos sentamos y de hecho construimos modelos de seguridad, escribimos pruebas y mostramos que esas cosas ya no son problemas dentro de los modelos. La razón por la que querés construir un nuevo motor, yendo exactamente a tu punto, la prueba de trabajo nunca será eficiente energéticamente. Es imposible. Es como estos tontos bizarros, oh, estamos utilizando solar para ello. Sí, pero eso es como decir que estás utilizando maíz para el etanol. Estás quitando comida de la cadena de suministro para energía. No podés tener ambos. No podés tener la comida y la energía. Escoge una. Así que tenés que utilizar, basado en el precio del activo, una enorme cantidad de electricidad. Y si el activo se vuelve más exitoso, incluso más cantidad de electricidad para hacer esto. Ahora, como todo el país de Ecuador o Suiza. Si Bitcoin es realmente una moneda global que todo el mundo utiliza, quizás utilizas la energía de Canadá o Australia, incluso naciones más grandes como los Estados Unidos, para dar energía a un sistema como ese. Y continúas obteniendo solo 7 transacciones por segundo de rendimiento. Y dicen que esta es la mejor cosa jamás inventada. No necesitas cambiar en absoluto. La segunda capa lo solucionará todo. Es como un culto diciendo que Jesús vendrá mañana. No es real. Es magia. Lo que hizo Bitcoin fue mostrar que es posible. Al igual que cuando encendes el fuego por primera vez, es posible encender y contener el fuego. Pero eso no equivale a un encendedor. Eso no equivale a un fósforo. No equivale a un soldador de arco. Pero tenés que innovar, construir, avanzar, pensar al respecto de las cosas. Crecer de las lecciones previas. Eso es lo que nosotros y otras personas hicieron. Así que lo que está ocurriendo con la tercera generación es que está viniendo en línea, primero con nosotros y ahora con otros. Es que los protocolos de consenso de tercera generación te dan todo lo que la prueba de trabajo te da, pero te da un rendimiento que son órdenes de magnitud más elevados. Por el consumo de energético de un hotel para todo el sistema global. Lo que es un logro asombroso. Y la otra cosa es que te da heterogeneidad. Es un punto muy importante. A la gente de Bitcoin le falta completamente. En Bitcoin todo es homogéneo. Tu nodo es igual a mi nodo. Al de Bob. Al de Shim. Y eso es una función, no un error. Y eso es genial si tenés un conjunto mínimo viable de capacidades para todos. Pero debido a que no tenés especialización, no podés obtener rendimiento. No podés ir al próximo nivel. No podés obtener actores especializados, dedicados para hacer cosas. Pensá en biología. Tenés organismos unicelulares. Pueden sobrevivir, prosperar. Tenemos un montón de organismos unicelulares alrededor. Pero no tienen ojos, no tienen cerebros, no tienen locomoción, no pueden caminar. No pueden hacer nada. Porque necesitas especialización celular para obtener la propiedad emergente de vida compleja. Las economías son exactamente de la misma manera. Necesitas tener especialización dentro del diseño de tu sistema para que ciertos nodos hagan ciertas cosas. Otros nodos hagan ciertas cosas y juntos de manera emergente. El sistema ahora puede ser tu sistema de votación, de propiedad, de pagos, tenés estabilidad de valor, etc. Así que, por ejemplo, la prueba de participación usualmente tiene staples y delegantes. ¿Qué significa eso? Que tenés un grupo de personas que hacen clic en un botón, pueden volver periódicamente, pero pueden estar en un teléfono celular, en una laptop. Realmente no están corriendo nodos poderosos. Luego tenés otro grupo de personas que están las 24 horas, 7 días a la semana, corriendo relays, grandes computadoras y son castigados si no lo hacen. ¿Qué significa eso? Significa que si tenés un montón de esa gente dedicada, también podés utilizarlos como relays de red, como oráculos, como generadores de números aleatorios con centros de computación multipartita. Podés comenzar a crear todos estos protocolos que pueden ejecutar. Y veo que pueden ejecutar esos protocolos ahora están disponibles como APIs para contratos inteligentes. Significa que de repente tenés todas estas cosas, tenés visión, tenés oído, tenés cognición, tenés cosas nuevas que la red no podía tener en un modelo homogéneo. La otra cosa es que debido a que tenés tal columna vertebral, que tenés criptografía con sofisticación en aumento, de repente significa que podés tener una mejor experiencia de usuario en los puntos finales. Así que en vez de tener nodo completo, tenés un teléfono celular. Y tenés seguridad de nodo completo con ello porque podés verificar que la historia que estás obteniendo es correcta incluso aunque no tenés la blockchain. Estamos viendo eso con el protocolo Mina, con el protocolo Midrill que estamos escribiendo nosotros, etc. Eso es realmente donde estamos, ahí es donde está la tercera generación. Es genial, participación multifirma. Básicamente te da seguridad de nodo completo, obtenés una prueba con un pequeño certificado que en la transacción que estás viendo los tokens existen y no han sido gastados dos veces. No necesitas la blockchain para ello. Por kilobytes podés verificar petabytes de historia, realmente es un concepto genial. Estamos viendo una enorme cantidad de avance ahí, donde tenés especialización, heterogeneidad, mejores motores que la capa 1 y más programabilidad, programabilidad más sensible en la capa 1, donde todavía estamos tratando de resolver el modelo de contratos inteligentes. Ethereum es un sistema de estado global, así que todo el mundo sabe el negocio del otro. El problema con ello es que sos tan bueno como tu enlace más débil del sistema. Cardano es un sistema de UTXO extendido, así que tomamos lo que hizo Bitcoin, lo extendimos, pero sigue siendo un estado local, así que tu negocio es tuyo, no de tu vecino y como consecuencia es mucho más fácil de fragmentar, de escalar un sistema como ese. Pero hay compensaciones. Todo el mundo está en la batalla acerca de cuál es el modelo de computación. Luego la capa 2 es todo acerca de optimización e interoperabilidad. Así que dice, ok, toma lo que sea que esté ocurriendo aquí, lo que sea que esté ocurriendo aquí y luego llévalo al próximo nivel y luego obtenés microtransacciones, mayor rendimiento, quizás estará bien. Y luego también puedes hablar con otros sistemas, así que la idea de internet de blockchains. Hay una enorme cantidad de trabajo que también se ha realizado ahí. Todo el mundo obtiene oráculos, un canal de pagos, rollups y este tipo de cosas. En última instancia, eso evoluciona más rápidamente o al mismo ratio al que vemos evolucionar estos protocolos en su capa base. Se están volviendo agnósticos a protocolos. Ya sabes, podemos mezclar y emparejar. Si alguien tiene un mejor sistema de identidad que nosotros es de código abierto, podemos tomarlo, conectarlo. Si tenemos un mejor sistema de canales de pago del resto, pueden tomarlo, modificarlo, ponerlo en su sistema. Así que hay grandes convergencias de tecnologías ahí. Es como los teléfonos inteligentes. Apareció el iPhone, fue tan revolucionario. Ahora, compara el iPhone con el Samsung Galaxy de 2021. Ambos son dispositivos asombrosos. Y si miras las funciones, ambos son comparables. Hay diferencias de preferencia de gustos. Pero no es una cosa revolucionaria como el iPhone comparado con un BlackBerry en 2007. Uno tenía un teclado físico, hacía muy pocas cosas. Y este otro es como, wow, tiene una pantalla táctil gigante. Puedo hacer todas estas cosas mágicas. De manera muy similar, estamos comenzando a ver la convergencia de esas cosas. Así que es menos acerca de tecnología y es más acerca de experiencia de usuario, comunidades y también cómo se gobierna a sí misma la comunidad. Eso es verdaderamente mi mirada lo que decidirá quién es el ganador en los próximos 3 a 5 años en las guerras de contratos inteligentes o de infraestructura. Es cómo tomas decisiones. Cómo actualizas. Cómo logras descentralización de pensamiento. Y también cómo te aseguras que las organizaciones custodios no se vuelvan dictatoriales y básicamente toman el control de todo el sistema e instalen cuellos de botella en el sistema y lo controlen. Así que por nuestro lado construimos Catalyst, construimos un sistema de votación. Todos los días el ecosistema obtiene más y más votación en cadena, más y más actualizaciones. Y hay menos competidores en ese espacio. Tesos definitivamente es uno. Decred, Dash y otros. Pero por la mayor parte estamos liderando en términos de volumen de votación, valor de votación, crecimiento de votación y participación. Probablemente ejecutamos la más grande organización descentralizada del mundo con Catalyst. Creo que hay más de 50 a 60 mil personas registradas ahora. Gobierna 600 millones de dólares de tesoro descentralizado. Eventualmente comenzará a tomar decisiones de parámetros de protocolo. Por ejemplo, cuántos take pools en el sistema, cuánto hay una defucación dura, cómo defucar, este tipo de cosas. Efectivamente es un gobierno descentralizado. Eso es mucho más importante porque cualquier tecnología que es buena en el mercado puede ser absorbida de 6 a 18 meses. Así que es menos acerca de lo que tenés y es más acerca de cómo llegaste ahí, quién decide eso y también cómo te aseguras que haya resiliencia, fiabilidad. Y para la Fortune 500, los gobiernos y para grandes actores tienden a mirar y preguntar, ¿Es estable? ¿Es arena movediza? ¿El cambio de gestión no conducirá a una crisis? ¿Con Bitcoin de repente tenemos Bitcoin Cash? Ah, Ethereum de repente tiene a Ethereum Classic. Ah, asusta a la gente. ¿Qué pasa si tengo dos tokens? ¿Qué demonios? Escojo uno y todo el resto del mundo me odia. Dicen que soy un ser humano horrible, no tengo tiempo para esto. Es como cuando tu religión se separa. Ahora tenemos dos prospectos. O haces Bob o haces Alice. Dios, ¿qué hago? No quiero que me corten la cabeza. Es donde estamos en el espacio de criptomonedas con un montón de estos protocolos, debido a que no hay sistema de gobernanza.